¿Qué pasión por la música empezó desde muy pequeño? Pues nada, mi pasión por la música empezó desde muy pequeño. En mi casa siempre se oía música. Mi madre estaba siempre con la música española, las coplas y tal, y mi hermano ayer un día vino con música de rock, con Deep Purple y con Led Zeppelin, Santana... En fin, tenían unos amigos un poco rockeros que no eran bien vistos en aquel entonces por la gente. Y nada, poco a poco me empezó a gustar todo el mundillo del rock y de la música en general. O sea, desde muy pequeñito, prácticamente desde que no tengo uso de razón. A codazos. Llegué un día y dije que me voy a meter aquí, a codazos. No hombre, no. Estaba estudiando en una academia de música, la factoría de músicos, a la par que trabajaba en la construcción. Trabajaba muchas cosas y tal, bueno, 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 una barbaridad. Y estaba trabajando y me pagaba los estudios con ese trabajo. Estaba estudiando en la academia y un amigo mío que se metió antes que yo en el grupo, se llamaba Charlie, o se llama, creo, pues me dijo que se había ido un guitarrista de la banda y tal, donde él estaba, que se llamaba Malodeoz y tal, que si quería hacer la prueba. Pues me presenté un día y ya está, hasta ahora, bebiendo. Siempre, nunca. O sea, cuando digo siempre, nunca, quiere decir que no lo sé. No, pensaba que, bueno, que me gustaría llegar a ser famoso y, bueno, y tocar en un escenario, pero nunca imaginé la repercusión que iba a tener. Esto, y sobre todo después del primer concierto para ocho o doce personas, en Sevilla, cuando era año de la expo. Y dije, judi, como sea todo así, madre mía. Pero no, todo empezó a ir bien, con mucho trabajo, mucho esfuerzo y, bueno, pues ha venido ese golpe de suerte. Qué difícil pregunta. Qué difícil pregunta, oye. Esa va con un poco de... Mira, aunque parezca una tontería, me gustan todos. Pero, pero, pero... ¿Dónde nos sentimos más como en casa? Evidentemente, ¿a qué país hemos visitado más? Venga, dímelo tú. Venga. ¿Cuál? México, ¿ves? Pues México nos sentimos como en casa, pero no es porque los demás no lo merezcan. Es porque estamos más tiempo allí. Evidentemente nos acogéis muy bien en todos los países y, ojalá, ojalá a todo el mundo, a todos los músicos, a todos los artistas del mundo se les acoja como nos acogéis vosotros a nosotros. Me estoy poniendo muy serio, pero es que es así, ¿eh? Qué pregunta más difícil. Pero, vamos a ver. Ecuador también es una segunda casa para nosotros. Colombia, Costa Rica... ¿Qué os voy a decir, por favor? Argentina. Hola, Xominardi, por favor. No sé, todos Chile. En fin, no me quiero olvidar de ninguno. Pero bebo tanto, que se me olvidan las cosas. Os queremos. Pues pienso en que no me lleve mucho tiempo, en que me salga bien, en que no me lo corte Alberto Seara, cuando estoy grabándolo en Cube. Y, sobre todo, que lo puedo hacer en directo sin problemas. Que no sea muy complicado de ejecutar y sea fácil de cantar por la gente. Y os quiero a todos. Pues siento mucha responsabilidad. Y es algo bonito, ¿no? Que alguien te siga y que le gustes tanto como para iniciar, o iniciarse mejor dicho, en el mundo de la guitarra. Y les animo, además, a que no lo dejen nunca. Pero... Y que no solamente yo les sirva de inspiración, que hay muchísimos guitarristas y mejores que yo, durmiendo. Además... Y bebiendo, no. Pues bebo las chelas muy bien y muy deprisa, muy frescas, mira, fíjate. Y... Pues eso, muy orgulloso, muy orgulloso y con mucha responsabilidad a la hora de... De tocar, sabiendo que hay tanta gente que me... Que me admira tantísimo. Muchas gracias. Me obligaron. Me agarraron un día. Estaba yo paseando a mis perros. Me agarraron un día y me dijeron, que te vas por un rancho. Y dije... ¿Pero cuándo? Un día de estos. Y nada, pues obligao y muy bien, ¿eh? Obligao y muy bien. Pues nada, surge de... Ya sin bromas. Surge de... De nuestro gran amigo en México, Abraham. De Triskel Management. Y... Esta experiencia en Real Rock Experience... Eh... Va a ser inolvidable. Como el acero. Que es inolvidable también. Y... Pues... Partió de ahí. Nos... Nos dijo, oye, ¿queréis participar en esto? Dijimos... ¡Hombre! Y ahí que vamos. Eso no se puede decir. Me da vergüenza. Sí. Bueno, venga. No, que no. Que si voy a enseñar cosas de lo que nos pasa. De... No sé. Que actitud... Actitudes en el escenario. Como... Que poses se pueden poner. Muy bonitas. Para que te hagan fotos. Otras que no. Y cosas de esas. Y nada. Si alguno tiene preguntas. Dudas. Que me lo haga allí en directo. En el mismo... Rancho. Donde... Nos veces la broma de los calzones. Venga. Y... Nada. Pues eso. Compartir esas cosas. Y enseñar un poquito. Pues... Lo que no se debe hacer. Para... Poder llevarse bien con todo el mundo. Pues lo mismo que... Cuando empezaba. El amor por la música. Ver a tantos fans. Eh... A tantos seguidores. En los conciertos. Tanta gente joven. Que se nos va uniendo... Con cada disco. Con cada canción que sacamos. Y... Y... No sé. Pues... En mi vida. Que es la música. Pues eso me motiva. Cuando me motiváis todos. Gracias. Difícil pregunta. Difícil pregunta. Difícil pregunta. Pero una respuesta... Inexistente. Porque... ¿Cómo me voy a describir yo en tres palabras? Si soy fantástico. Una. Una. No, hombre. No. No lo sé. No. Yo creo que eso mejor lo demás. No sé. Sé que tienen las flores lloronas. Los billones más inteligentes. Creo que ya lo sabe todo el mundo. Si. Que si. Que si. tocar porque no había luz o había luz para una cosa o para la otra para el sonido para la iluminación entonces cuando llegaron los técnicos todo se fue a la mierda con perdón de la expresión nada funcionaba y vino todo el mundo que estaba en el concierto se presentaron a las puertas del hotel nosotros teníamos mucho miedo pues no sabíamos lo que iba a pasar nos pensábamos que éramos como frankenstein en su castillo cuando todo arde y viene todo el pueblo a matar el monstruo lo que pasa que frankenstein no tenía guitarras y nosotros sí y eso fue lo que pasó que tocamos unos temas y está en internet a verlo a verlo graciosísimo mi grupo preferido es ACDC ¿por qué? porque ACDC si vamos ya anda que no si más o menos alrededor de más de 3 y menos de 2 millones va por ahí yo creo que si lo ajustamos un poquito más son un montón de escenarios no tengo ni idea cuando pasas de 500 mil o así se te da la cuenta no sé son muchos no tengo ni idea no tengo ni idea pero agradecido de que se me haya ido la cuenta pues es como una persona normal no sé me levanto por las mañanas llenando alegañas tosiendo rajándome el culo me voy al servicio cambio de agua cosas así me abro los dientes y luego pues desayunamos o no me voy a sacar a mis perros ven aquí bonito mira que perro mira Ares hola ay mi perrico sube sube ay ay que perricos venga no se quieren y como se ladran ay 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 ven aquí ven aquí ven aquí esa patita ven pues eso no me hacen ni caso ¿verdad Django? oye pues eso y tres gatos que no bajan porque se asustan de ellos me gustaba mucho la música pero el momento de decidirme por ser guitarrista o de ser guitarrista o querer ser guitarrista pues me vino porque escuché un disco de How We To Hell de Easy Dizzy y dije esta música me gusta más que las anteriores y por fin vi un vídeo de ellos en la tele y dije yo quiero ser como Angus John, yo quiero ser guitarrista como él y no soy guitarrista como él pero soy guitarrista gracias a él lo estaba guardando para mí pero miradlo voy a decir no, no toco ningún otro instrumento hago alguna cosa con un bajo con el bajo que tengo un bajo también y nada pero grabo mis cosas pero nada así muy mal muy mal pero para referencias cuando compongo y eso pues me gusta grabar una línea de bajo luego grabo otra encima y luego otra debajo seguramente si me pongo a indagar creo que sí podría afirmar que sí porque así buscando entre los libros familiares esas fotos y esos recuerdos creo que un día fue normal ahora no y corta